Por ejemplo, tú, ¿cuántos años tienes? 23 años. 23 años. ¿En qué formato empezaste a ver las películas en casa? En VHS. ¿En VHS, güey? Sí. Yo tenía el Rey León y Winnie Pooh en VHS. Me acuerdo que el VHS era morado. Ajá, sí. Me tocó... O sea, siento que yo que tengo una buena transición en ese sentido, pero no sé cómo se sienten otras generaciones. Porque, ¿a ti en qué formato te tocó? No, pues, igual. No, ¿sabes qué? Me tocó el beta, güey. Pero en aquel entonces, esos formatos, esa tecnología, no la tenía toda la gente, güey, porque era muy caro. Tener una biocasetera beta, güey. O sea, nomás los ricos, güey. Sí. Y me acuerdo que tenía unos primos que, pues, sí, tenían beta. Y de repente sí me tocó y me colé ahí en sus casas. Fantástico, güey. Pero el primer aparato casero para reproducir películas fue el VHS, que yo creo que fue a fines de los ochentas o principios de los noventas. Pero sí, pues yo creo que te tocó el VHS, güey, pero ya los últimos, güey. Sí, probablemente sí. Sí, 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 sí. Porque ya ahorita el DVD y el Blu-ray, yo siento que ya están también fuera, güey. Socialmente, sí, sí, sí. Yo en la casa tengo uno y no lo uso para nada. Sí, sí. Yo ahorita, si entrego un material puro USB, o sea, ya no te piden ni discos, la gente ya no tiene DVDs, reproductor de DVDs ni de Blu-ray ni nada. De hecho, siento que el Blu-ray no jaló tanto como... Fue muy, muy, muy esporádico. Yo nunca tuve un Blu-ray, la verdad. No, yo lo tuve y ahí está, sin usarse. O sea, y siento que a los clientes que les daba Blu-ray ni siquiera lo veían. O sea, porque les da un USB y un Blu-ray. Yo siento que ya después sí se encuesta ahí con los clientes. Oye, ¿logró ver el Blu-ray? No, nunca lo usé, la pura USB. Y antes a mí me acuerdo que había muchos aparatos para hacer diferentes cosas. Por ejemplo, ahorita la computadora, pues ya hasta la computadora está olvidando la parte de reproducción de discos. Pero, o sea, la computadora fue innovadora en el sentido de que se comió el CD, se comió el DVD y aparte se transformó junto con la computadora y se exponenció. O sea, ya tenías todo en una misma cosa. Me acuerdo que yo tenía... Para los CDs tenía... O sea, si se va a escuchar muy oldie, pero sí tenía el Walkman grande. El... El Walkman, el de CDs, el de discos. Ah, ok, ok. Lo tenía y también tenía uno que era así como una computadora, pero más pequeña, que era para los DVDs exclusivamente. O sea, lo abrías, ponías el DVD y tenía una pantalla. Y también para escuchar la música tenía los pequeños, pero ya me... Yo sé, son generaciones de Walkman, o sea, la marca Walkman también, pero eran reproductores que eran... Tenían un CD, creo. Y entonces lo conectabas y ahí registrabas toda tu música y era como un palito así, como las extensiones de internet de Telcel, así, que te venden para la computadora. Yo me acuerdo que tenía eso, sí. Entonces, tenía como que diferentes aparatos para hacer diferentes actividades y ahora el celular también viene a suplantar muchísimo. Ahí está todo en casa. Muchísimo a todas. Y, o sea, no sé hasta qué punto se pierde como que esa... Yo lo veo mucho, por ejemplo, hablando con Dick, que te comenté ahorita que viene al programa, que vean ese episodio, está increíble. Él hace la comparativa de algo que habló Sting acerca de la música, o sea, de cómo se consume la música hoy en día. Que antes la expectativa de tú, como espectador, esperar un disco de un artista que llegara a la tienda, que se hiciera la fila, que convivieras con la gente, que fueras a buscarlo, que fueras a buscar nuevos sonidos, inclusive, era una experiencia más humana y teníamos una capacidad de asombro mucho mayor a la que ahorita se ve. Yo siento que ahorita la capacidad de asombro es mínima. Y lo podemos ver con TikTok. Yo creo que terminó de matar ese margen. Yo me acuerdo que vi un análisis de la canción de Bruno Mars de Optum Funk. Y ahí el clave de contenido se llama Alvinch. No sé si lo conozcas. Y la investigación que hizo acerca de esa canción dice que utilizaron el recurso de una nota que salió que la capacidad de retención actualmente de los seres humanos eran de 8 segundos. O sea, que a los 8 segundos, si no le mostrabas algo nuevo a la persona, pues era fácil que se perdiera. Entonces, utilizaron ese recurso. O no sé si fue intencional para la producción de la canción de Optum Funk. Pero él dice, a los 8 segundos sucede algo y lo fundamento con esto. Y no sé si ahorita el umbral de 8 segundos siga vigente porque TikTok es como uno, ok, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Y como seres humanos, yo creo que eso hasta cierto punto nos puede afectar por el hecho de no tener esa capacidad de asombro tan sencillamente que tenemos que suplantar o distraernos con otra cosa. Sí, es que... ¿Qué opinas acerca de eso? O sea, creo que la música retro, te estoy hablando de la música setentera, ochentera, noventera, son éxitos que todavía la gente las sigue recordando mucho por lo mismo, por lo que comentabas. Porque antes nosotros, para obtener una canción, íbamos a comprar el disco, lo escuchábamos, o esperabas que en la radio pusieran ese éxito. O lo pedías. O hablabas. O sea, hacías muchas cosas. Generabas un vínculo con el momento y con la canción. Exacto. Te costaba tiempo y dedicación para... Y ahora no. Como tú dices, o sea, las canciones actuales, pues ya la gente tiene muchas opciones y le está cambia, cambia, cambia. No hay un esfuerzo, pues. No hay un esfuerzo mínimo para conseguir esa canción o ese material. Sí, yo creo que por eso la música retro, ahí está todavía muy bien recordada porque nosotros hicimos un vínculo, así como tú dices, con toda esa música. Sí, ¿tú tienes alguna memoria de haber esperado algo de un artista cuando llegaba aquí? O no sé, o sea, como en Mochis también es... Fue complicado en algún punto el estar actualizado por la onda esta que estaba un poco aislada la ciudad, un poco anichada todavía, me atrevería a decir. Pero pues antes me imagino que era más complicado que las cosas llegaran hasta acá. Sí, bueno, yo recuerdo que todos mis ahorros, güey, de morrito, de secundaria prepa, me lo gastaba en discos, en CDs, güey. O sea, siempre iba yo a la tienda a comprarme discos y eran caros, o sea, en eso me gastaba yo mi lana. ¿Cuándo costaba un CD en esos entonces? Pues yo recuerdo que siempre los CDs no han bajado de 100 pesos, güey. Siempre han tenido... Costado 100, 150, 200 varos. Y ya nomás aprendí a quemarlos, güey. Ya no compré. Claro, claro. No, sí, pero sí. De hecho, ahí tengo un montón de discos originales. Pero sí, sí recuerdo que en eso me gastaba yo mi feria, güey. En los discos, irnos a comprar a la tienda, güey. Cosa que ya la gente ya no hace, güey. Ajá. O habrá algún que otro coleccionista de hueso colorado que sí va a la tienda. Sí, pues de hecho, la gente, yo creo, o sea, las bandas o los artistas siguen sacando discos en vinilo por el mero hecho de, bueno, la onda indie, ¿se puede decir? O el... ¿Sabes? La gente que le gusta tener cosas retro, güey. Ajá. No por el hecho de que se vendan como antes lo hacían. Que antes también era dependiente más el artista de la venta de su material que de los conciertos. Ahora es al revés. Sí, 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 sí. Sí, así está la onda. Siguiente pregunta. Aguré, sí, continuemos. Aguré, sí, continuemos.